...a Raúl Valentín, que es el jefe del Departamento de Sistema de Hospital San Juan de Dios, ¿no? ¿Correcto? Que nos va a hablar de una implementación práctica, de algo que empezamos a ver hace dos días, cuando vino Nicolás García Pedraza, que nos introdujo en cómo, mediante técnicas de la inteligencia artificial, en este caso, usando Deep Learning, aunque no va a hablar de Deep Learning específicamente, pues podíamos construir modelos predictivos, y nos habló desde el punto de vista teórico de un investigador de la universidad, ¿no? Y bueno, pues estos son aspectos que en los ciclos formativos no vemos, porque siempre estamos orientados a temas que son más prácticos. Pero Raúl ha implementado un sistema usando técnicas de Machine Learning, y el Deep Learning es una implementación más de las técnicas de aprendizaje. Entonces, nos va a contar lo que él ha hecho, y pues os dejo con él, le damos las gracias por estar aquí, y seguro que una linda y estupenda a los que comenzamos a ver con Nicolás. Venga, hasta luego. Gracias. Pero hay un problemilla, hay un problemilla porque Manolo me tenía que traer una cosa, que el ponente que viene después, pero no ha venido todavía. Así que, yo iba a hacer la charla al principio de la semana, iba a hacer la charla un poco más teórica, que con las cosas, las cosas del arco del ámbito medio, la varianza, la covarianza, todo era la desviación típica, el lado errado, lo que es importante y sobre lo que se fundamenta en el Machine Learning. Hasta que a principios de semana ya me dijo Sinu, que hombre, que tenía que ser un poco más práctico, que si no la gente no iba a ir a dormir, y pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, digo, una que sea un poco más práctico. La que quedó con Manolo, le dije, pues trate la gafa de realidad virtual, y vamos a hacer una simulación, un machine learning con las gafas. Pero como no ha venido, me vuelvo al principio, tengo que la charla al principio, y hablaré un poco de covarianza, pero lo voy a hablar de una forma un poco distinta. Entonces, la charla que yo tenía preparada, que va a ser un tanto así, de cómo usar las gafas de realidad virtual para la adivinación, la cambio y vuelvo a hablar del principio. Pero lo voy a contar de otra manera, un poco más, que se llama, más ameno, ¿no? Entonces lo voy a empezar a contar mi historia con las matemáticas, mi problema con las matemáticas, porque yo pensé que el problema con las matemáticas era una cosa así, yo estaba en el Averroes, y cada año siempre había una cosa que era constante, que era que llegaba tarde de primera hora, y que suspendía matemáticas, las dos cosas. Pasé a segundo, y seguía llegando tarde suspendiendo matemáticas. En segundo ya pude aprobar las matemáticas de primero, entonces pasé a tercero. Y en tercero, pues volvió otra vez a sustentar matemáticas. Hasta que llegó un año, el siguiente año, que mi profesor de matemáticas entró por la puerta, que ahora viene Manolo con la canción. Mi profesor de matemáticas, pues, que lo primero que hizo al entrar por la puerta, llegó y nos dijo, pues mira, este año, las notas de matemáticas irán según quede el tempo de la liga. Con él no tuvo problema llegar tarde de primera hora, porque ahí llegaba más tarde que yo todavía. Bueno, ese problema no lo tenía. Entonces nos dijo eso, así, como primera entrada de los alumnos, el depo según que le ha dado la liga. Bueno, pues ese año, en 1999, el depo gana la liga. Así será lo que sabe. Hasta luego que gana la liga. Pero yo suspendí matemáticas también, o sea que no, no pudo ser. Entonces era una constante, eso era irremediable. Entonces le digo, bueno, pues me voy a ir al nocturno, en mi instituto, porque me han contado que hay un profesor que habla de matemáticas, da matemáticas, pero la da de una forma un poco distinta. Va, utiliza los ordenadores, hacemos las matemáticas, pero con un programa, no es ponerme a hacer límites directamente en la hoja, sino que se hace con un programa, una cosa así un poco rara, ¿no? Entonces mezclaba la informática, la matemática, y yo le dije, pues, yo me voy a pasar los turnos y a ver si soluciono dos problemas. Bueno, uno estaba garantizado, porque no tenía que gastar la época que era el árbol mío, ¿vale? Algo ya había avanzado. Y el segundo problema, pues, un problema con las matemáticas. Ese año, aprobí matemáticas. Bueno, hubo suerte. Bueno, de ahí ya me fui y vine aquí. Vine aquí a dar el ciclo de informática de gestión. Y aquí, hombre, no tuve tantos problemas con las matemáticas, no había muchas matemáticas, por lo menos de las que se daban en esa época, en ese segundo y tercero de U. Sí tenía, pues, tenía Juan Mí, que era tanto que estaba por aquí, tenía Rafa Castillo, que era el profesor de matemáticas, con él también tuve muchos problemas, pero era bastante. Entonces, y terminé el ciclo y me puse a trabajar. O sea, cuando te pones a trabajar, pues, te tiras un tiempo debatiendo, que supongo que muchos de vosotros también que estaréis debatiendo, de ciclo de universidad, me voy a trabajar, a ver qué hago. Yo costé por irme a trabajar, pero porque me vino a hacer un idea, y yo fui a la universidad. Desatrabajando, desatrabajando, hasta que al final no tuve tiempo de hacer lo que quería hacer, que irme a la universidad. Ya pasaron los años, y dije, bueno, pues, voy a intentar, ahora que estoy a estar en el trabajo, porque tengo tantos problemas, pues, a distancia, en online, y trabajando, pues, voy a terminar el grado. Y trabajando ahí, terminando el grado, ya las matemáticas empezaron a ir un poco mejor, ya se ve que las veía ya de otra manera, ya empecé a verlas de otra manera. Y llegué a un momento de hacer, pues, el trabajo fin de grado. Y dije, pues, ¿de qué hago el trabajo de fin de grado? Pues, voy a hacerlo después de mi piscina, voy a tratar de las matemáticas, por algún lado. Pero lo voy a hacer de esa forma que mi profesor de tercero debut, de la parroga, como me lo estuvo contando las matemáticas, como aprendí entonces las matemáticas, que era aplicarlo en el uso de la informática, mezclándolo con la informática. Y hice el trabajo de fin de grado y lo terminé. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque a veces la matemática y la informática, bueno, la mayoría de las veces, y siempre la matemática y la informática, están muy relacionadas, y la matemática, que siempre ha sido mi gran debilidad, pues, al final, ha sido sobre el que oriento a mi carrera, ¿vale? Entonces, porque, por ejemplo, cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de qué tiene que ver Machine Learning con la matemática, Machine Learning no es otra cosa que muchos algoritmos matemáticos, unidos y recopilados, para analizar grandes fuentes de datos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los datos, de los datos, y para qué sirve Machine Learning, pues, hablamos de que los datos de Machine Learning nos sirven para hacer respuestas, que los datos nos lleguen a dar respuestas. O sea, los datos sabemos que tienen información, y que nos dan información. Pero nosotros ya, esa fase de, en la época de Data Mining, donde nos dan una información y nos dan, y le hacemos, nos leemos, nos entendemos, nos dan una respuesta, o sea, que eso ya, ese paradigma ya ha cambiado. Ahora ya, no hablamos de, de si en la clase de primero de bachillerato, el 75% de los alumnos suspende matemática, también suspende lengua. No, ahora hablamos de, con bachillerato hablamos de que Juan suspenderá matemática. Pero es que además, Carlos, Rafa y Antonio, suspenderá matemática y lengua. No sé si veis la diferencia de, de cómo Machine Learning te puede dar respuestas sobre los datos. Vale, ya no hablamos de un teorema que tú tienes que aplicar, sino, sino directamente le haces una pregunta, y de esa pregunta, y con los datos que tenemos, usted puede decir, respuestas mucho más concretas, mucho más precisas. Por ejemplo, hay dos tipos de, de aprendizaje en Machine Learning. Uno es el aprendizaje supervisado, y otro es el aprendizaje no supervisado. Aunque a mí no me gusta hablar de aprendizaje supervisado, no supervisado, porque no hay nadie que esté ahí mirando el dato, y diciendo, bueno, ahora acá, ahora allá, esto es una cosa, esto es otra, no, esto es automático, no es el supervisado. Yo hablo más de aprendizaje dirigido, o no dirigido, porque es el mismo, el mismo algoritmo, el que dirige los datos hacia un lado u otro, según, según los valores que tiene. Ahí vemos, por ejemplo, el aprendizaje supervisado, cómo identifica dos grupos, lo identifica por sus características, uno le pone círculo, otro le pone x, y sin embargo, el otro lo identifica por otros factores, como son, pues, la agrupación. O sea, el dato en sí mismo, no le da, no le da un conocimiento al algoritmo, pero los datos entre ellos, identifica, el algoritmo identifica, que al estar, al tener una correlación muy cercana, pues, probablemente es que sean datos similares. Esa es la diferenciación entre un tipo de algoritmo y otro. ¿Cómo validamos estos modelos? ¿Cómo decimos, oye, pues, este algoritmo que ha identificado, a ti te ha identificado como un círculo, de ti como una x, ¿cómo validamos que eso es así? Se valida con las curvas ron. Las curvas ron se utilizan, no solo para la machine learning, sino utilizando en muchísimo tiempo, pues, por ejemplo, los sonar, todo lo que es la, 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 el envío, la identificación de elementos a través del sonar, pues, según la respuesta que nos da, las curvas ron pueden identificarlos, si hay algo o no hay algo en el, en el espacio. Pues, por ejemplo, aquí, si vemos la línea de puntos rojas, la línea de puntos rojas, identifica el modelo como, un modelo aleatorio. Entonces, yo puedo coger a diez de vosotros, eh, y preguntaros una característica, y aleatoriamente decir, pues, tú la tienes, tú no la tienes, tú la tienes, tú no la tienes, tú la tienes, eso es un modelo aleatorio, yo no me baso en nada para decir, que tú eres, eres de una forma o eres de otra, o un dato, que una observación tiene una característica o otra. Y, todo lo que está por encima de la línea, son aciertos, ¿vale? Todo lo que está por debado, son errores. Eh, como, o aciertos, cuando hablamos de aciertos de no, le hablamos de, verdaderos positivos, o sea, que yo, el dato que yo estoy buscando, además de que es verdadero, lo acierto. O, falsos, falsos positivos, que, que si el dato que yo estoy buscando, además de ser, eh, además de ser falso, lo fallo con, con, con esa evidencia. Para que quede más, más claro. Ejemplo, a, a este señor, de bigote, que, que el algoritmo le predice, está embarazado, pues, difícilmente, ¿no? Difícilmente va a estar embarazado, y lo, lo, lo dan con un falso positivo. Y a la mujer, que, que le dice, pues, que usted no está embarazado, que, bueno, difícilmente, evidentemente, el algoritmo ha fallado, ¿no? pues, es un falso, un falso negativo, para que entendáis, que es una cosa que hay. ¿Cómo, cómo, cómo se hace esto? Eso se hace con, con, con la observación. ¿Qué es una observación? Pues, cada uno de vosotros, podría ser una observación. O si lo vemos aquí, pues, cada uno de los personajes, de Juego de Tronos, por ejemplo, sería una observación. Y, por otro lado, tenemos las características. ¿Qué son las características? Pues, eh, las cualidades, la personalidad, los, los factores que rodean a esa observación. Pues, si es, pues, si es, si está vivo, si está muerto, si le queda poco, si, si es rubio, si es moreno, si es hombre, si es mujer, si es un lágete, si es un star, ¿vale? Entonces, esas son las características de la observación. Y una observación es cada uno de los personajes. Eh, que es lo, lo que realmente, porque muchas veces se pone más chilenis, porque más chilenis, es fantástico, bueno, más chilenis lleva mucho tiempo, eh, en la historia de la informática, y ya, pero ahora realmente, hay, hay potencia suficiente, y hay, el hardware suficiente para ser capaz, y datos suficientes como para procesar, eh, toda la información. y lo que de verdad hace, que hace que de verdad sea un algoritmo bueno, sea un algoritmo regular, o sea un algoritmo excelente, o que hace que un, que un ingeniero de ciencia de datos, por ejemplo, sea mejor que otro, o que sea, pues, realmente fascinante, por ejemplo, es la, la ingeniería de características, que es, por ejemplo, hallar correlaciones, entre los, entre las distintas observaciones, hasta encontrar las similitudes entre ellas, por ejemplo, un buen, un buen analista de características, hallaría una similitud, o hallaría una característica, que no se ve, a simple vista, pero si, si, si es capaz de conocerla, entre, por ejemplo, pues, Theo Greyjoy, Valis, y Meñique, pues, encontré una característica peculiar, entre ellos, que, un buen, un buen analista de datos, pues, sería capaz, un buen científico de datos, sería capaz de encontrar, vale, pues, lo dejo ahí, para que penséis, pues, la característica que une, a las otras personas. Bueno, ahora vamos a hacer, una, una, una práctica, para que no sea tan coñazo, esto sí, se llama un poquito más ameno, bueno, y, para lo que voy a necesitar, yo creo que, cinco voluntarios, vale, cinco voluntarios, que les guste la, que les guste la serie, de televisión, vale, pues, los cinco, cinco que hay que pensar, a ver, aquí uno, ¿no? ¿Alguien más? ¿Quién más? Dos, tres, cuatro, a ver, a una mujer, necesito una mujer, venga, una mujer, a ti, la ha tocado, vale, vale, ya están los cinco identificados, ¿no? Vale, vosotros cinco, no rellenéis, sacad el móvil, pero vosotros cinco, no rellenéis esta encuesta, ¿vale? El resto, sacad el móvil, entrar, y rellenar la encuesta, el profesor es incluido, ¿eh? Rellenarlo también, porque va a ser importante, va a ser algo lindo. A los cinco, cuestión, ahora les digo cómo entrar. Tú eres uno, ¿no? Entra, es lo mismo, la de URL es la misma, pero al final, pones el test. ¿Quién va? Ya lo va a encontrar, ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a tener más de comunicación? ¿Quién va? Si alguna de las series no la habéis visto, pues no pongáis nada. Sí, pero si más o menos la conocéis, aunque no la hayáis visto, la conocéis, pero sabéis que habéis visto algo para intentar valorarlo, a ver qué os va a parecer. Gracias. 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 Wow. Gracias. 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 Vale. Ya me dejé grabar los ficheros. Y... primero vamos a intentar ver... ver un poco vuestras respuestas, las que habéis puesto. Esto normalmente cuando uno presenta una demo, pues el 99% de las veces algo siempre falla. Y como todavía no ha fallado nada. Y como todavía no ha fallado nada, excepto Manolo que no ha traído la gafa, pues aparte de eso, probablemente falla algo. Pero no, parece que va a funcionar. No, no, no. Pero no, parece que va funcionar. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar por analizar un poco vuestra respuesta, ¿vale? Esa es la respuesta que habéis hecho en la clase, ¿vale? El resto es las observaciones de entrenamiento, que son todos los demás que nosotros los hacen. Bueno pues, esto es una representación, un análisis bivariable en base a dos características vuestras Una, vuestro gusto por la serie de juegos de trono, con vuestra valoración del 1 al 5 y vuestra edad Bueno pues, en un análisis normal, lo que hablábamos antes del análisis clásico, ¿no? Bueno, mira, ¿qué quiero encontrar? Pues yo quiero encontrar quién le gusta a dos de trono Entonces analizo la gráfica y luego la pondero, que entre, para hablar de quién le gusta yo y quién no He dicho que a partir de 3, o sea, 4 y 5 es que le gusta y 3, 2, 1, pues es que no le gusta, ¿vale? 3, no al que no le guste, pero ni fuifá, nosotros buscamos al que le guste, pero bien, de verdad Entonces, bueno, por ejemplo, esta que es de juegos de trono, lo que veníamos aquí, pues como desde el margen entre los, no sabemos exactamente, creo que entre los 17 y los 22 años, así, pues hay una... parece que le gusta menos, ¿no? Y a partir de los 22, pues como que eso vaya a tope, a los 30 ya le gusta a todo el mundo, ¿vale? Bueno, eso sería un análisis, eh... un análisis, digamos, clásico, ¿no? Un análisis normal, pero nosotros lo queremos adivinar, nosotros queremos, no queremos decir, pues mira, como desde los 26 a los 30 es mucho, pues yo digo, pues que los que tengan 26 o 30 a todos gustan Pues yo creo que no, alguno habrá, alguno habrá que no, yo creo que no, que no hay ninguno, pero bueno, eso sería un análisis, clásico, bueno, vamos a ver... Voy a intentar cargarlo a todo lo que va a Bueno, aquí debería desavis ahora la grafica al parque, no he hecho caso por that, bueno, análisis clásico, hay también listo a la serie con dos variables que un gustamante, que un gustamante o un gustamante, entonces pues claro, ya el análisis de antes era un poco más sencillo porque ya decía, bueno pues aquí me gusta más esto, me gusta más, pero aquí ya ahora nos encontramos con nueve características distintas, cada característica con dos variables y tenemos 66 observaciones pues ya la cosa se complica como para tener la capacidad de decir, vamos a ver, como hayo las correlaciones entre uno, otro, para que me diga que a, ¿cómo te llamas? si a Javier le gustara a vosotros, porque lo veo como, es un poco complicado entonces aquí, para poder ver como se ve claramente, pues a partir de los, por ejemplo a partir de los 30 años, por más de los metas el que freen, aquí hay muchos de los 90, porque estamos aquí, los de los 90 estamos aquí, que nos pone mucho freen y bueno, en serio, pues Clashlog, con Bipac Series nos va a salir de poco, porque le gusta a todo el mundo en fin, veis como es complicado, veis aquí que hay gráficas que son similares, esta con esta esta es muy similares, bastante similares esta también, vale, aquí hay gráficas que nos dan pero es complicado allá ver exactamente, una respuesta concreta, nosotros buscamos, si a 10 o a los 5 que hemos preguntado si le gusta o no le gustan los sopranos, y viene la complejidad, de hecho, no tengo mucha fe, porque he visto, solo hay uno que le gusta así que vamos a intentar poner en marcha el algoritmo, este es un algoritmo hecho aquí un poquito a la carrera, tampoco es que exprima demasiado a ver pero bueno, vamos a ver ahí veis como empieza a funcionar, esto se basa, ahora para los más freaks, y aquí esto se basa en un portal, un opensor de lo que hay que dice el certificado de matching learning, que es H2O, que es totalmente libre y gratuito, que lo podéis utilizar, incluso tienen algoritmos de auto matching learning, que tu le das los datos ahí al solo que dice entre todos los algoritmos que tiene, te dice, pues cuál es el más adecuado a lo que estamos buscando, vale, porque nosotros ahora mismo estamos buscando un sí o un no pero también le puedes decir, dame un número, dame, dime si a Javier lo va a puntuar con un 1, con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, vale pero claro, esos son más complejos, más difíciles pero vemos que nuestro algoritmo tiene una capacidad, una predicción de un 80% de certeza, vale si acordáis de lo que estuve hablando, de las curvas rock, vale, acordáis que os dije, pues la curva, la mitad es el 50% que es un modelo aleatorio que yo no digo al azar, digo, te gusta, no te gusta, no te gusta, bueno, pues, nosotros el modelo que hemos hecho acierta con una certeza de un 80%, o sea, quiere decir que la curva ya no es recta, sino que es así, vale porque ocupa el 80% del área, vale, el 80% del área de acierto eso se le llama área bajo la curva, que es agua, vale, la curva de rock, pues el área que está por debajo de la curva, todo eso son aciertos porque nosotros hemos hecho una gráfica de un 80%, no está mal, vale ahora el test, que es lo que está justo debajo, tenemos un 66% de acierto, eso le llama un poquito más recta y otro voy a aplicar por otro que es lo que nuestro modelo, nuestro modelo ha dicho, bueno, y en qué se basa nuestro modelo para decir aquí te gustó o a ti no te gustan los sopranos bueno, pues, vamos a verlo mira, nuestro modelo se ha basado en una serie de características ¿acordáis que antes habéis dicho? pues, las características son que seáis lanitize, que seáis estar, que estéis vivos, muertos, por falta un poco para morir vale, todo eso, pues aquí te usamos otras características que son, pues, que le guste madre que le guste Mr. Robo, la edad y frente entre, como que hay como que hay, con tres características cubrimos casi bueno, bueno casi 80% de la información con tres características que es, que le guste Mad Men que le guste Mr. Robo y que tenga y... o sea, bueno, que le guste no, que con las características de lo que ha puntuado en Mad Men, con la característica de lo que ha puntuado en Mr. Robo y con su edad, con la característica de su edad, pues cubrimos casi que un 80% de probabilidad del modelo, ¿vale? luego tenemos todas las demás, ¿vale? eso es el análisis de las características, por eso las características son tan importantes, y ahí de hecho hay muchas competiciones, hay muchas competiciones de internet, por ejemplo en Kringle, tengo una plataforma que compró Google, miembros de la comunidad de machine learning, inteligencia artificial y demás, que solo se dedica a hacer competiciones, las empresas van allí, ponen sus datos, sus data sets de información, y los científicos de datos entran, se validan y usan esos datos para crear un modelo con la mayor eficiencia posible, con premios de estatus, pero que el máximo que hay ahora mismo es de 1,2 millones de dólares, una cosa así, ¿vale? y ya no es solo por el dinero, porque es un emprendimiento fantástico, porque encuentra en los forums, encuentra soluciones de la gente que allí, ni si tuviese pasado por la cabeza, es un aprendizaje increíble, y si os gusta esto, os animo a que entréis y que participéis, ¿vale? bueno, ya tenemos, ya hemos hecho, hemos visto la representación gráfica, ¿no? al sobre esta representación, lo normal sería ir mejorando el modelo y adaptándolo, nosotros vamos de variante y lo hacemos así, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo va a ir, eso, bueno, ya que está menor aquí, de todas maneras, me ha traído a Women's Y La plataforma es K-A-G-G-L-E. La plataforma es K-A-G-L-E. 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 Cuando digo que no le guste quiere decir que para que le guste tendría que ser que hayan puntuado con más de 3. O sea, que sea 4 o 5. ¿Qué es lo que significa cada columna de me gusta o no me gusta? Pues él lo que nos dice es con qué certeza puede ser que le guste o que no le guste. Aquí no le guste. ¿Vale? Aquí no ha dicho que a ninguno le guste. Pero no me lo creo. ¿Por qué? Porque lo he visto a los datos y aparte de eso. Gracias. 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 Bueno, esto os clico porque como va nosotros dentro del modelo podemos ser más arriesgados o menos. O sea, dentro de la curva, la curva que nos identifica, esta curva que nos identifica, pues según nos vamos desplazando podemos poner el punto de la curva al principio de la curva donde tendremos pocos errores y pocos aciertos o ponerlo al final donde tendremos todos los aciertos y todos los errores. El modelo que nosotros hemos hecho es poner el punto en un punto, como digamos, dulce. que es donde tiene muy poquitos, muy poquitos aciertos, pero menos errores todavía. Entonces, como que es poco agresivo. Nosotros le vamos a, le vamos a animar un poquito más para que vaya más allá. O sea, vamos a tunear el modelo. Vamos a hacer eso. Estamos aquí, cambiamos el umbral, para allá el umbral, que antes lo ponía en un punto, lo bajamos. Y así puede ser que fallemos, probablemente. Que no, que no, que no es manera de común. Bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si... Bueno, vamos a ver si alguno le gusta. A ver, por ejemplo... Por ejemplo, haría. No, te veo aquí, veo aquí dudando. No, te veo aquí dudando. No, 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 no. Vale, María... María... El modelo ha predicho... María, ¿dónde está María? Digo. Bueno, para la ruta, si es que no se ve. Bueno, María, el modelo ha predicho, María es el número 3. ¿Vale? Y a María le ha predicho que no le gusta. Pero que no le gusta, pero que no le gusta, pero nada. Porque por lo ahí de lo que ha puesto es que le gusta un 0,06. O sea, sí, o sea, sí, que es la que menos, ¿no? En casa, la que menos. Que no le gusta nada de nada. Y eso es así, María. ¿Que no te gusta nada? No, a ver, ¿qué es lo que me gusta? Que sí me gusta los sopranos. Los sopranos no. Los sopranos no te gusta, ¿no? Bueno, el modelo ha predicho que no le gusta nada de nada a los sopranos. ¿Vale? O sea, que aceptado, ¿no? El 1, ¿qué es? El 6. El 6. El 6 quiere, por ejemplo, que es Rafa. ¿Rafa quiere Rafa? ¿Quién es Rafa? Que dice que los sopranos, yo creo, que la has visto, la serie, que la has visto. Y que, si no te gusta, estarás ahí ahí. Yo creo que ha podido darle un 4. Un 4. No dice, el modelo no dice que le gusta, pero está muy cerca. ¿Por qué digo más o menos que un 4? Porque no le ha puesto, no le ha puesto, pero sí le ha puesto una gran ocupación en la barra de, en la barra de Juntal, que es el 062. ¿Vale? ¿Hay alguien que sí ha puesto, que la has puntuado con más de, con un 5? ¿Alguien? Tú la has puntuado con un 5. ¿Y tú eres? No, pero yo no soy... Pero no, pero digo en el entrenamiento. Los 5 estos que le he preguntado. ¿Hay alguien que la has puntuado con un 5? ¿Con un 4? Tú con un 4. ¿Y tu nombre es? Rubén. Rubén. Rubén hace 4. Bueno, Rubén, por ejemplo, que la ha puntuado con un 4 también, pero sin embargo me va a equivocar totalmente, porque ha dicho que con un 77%, ¿vale? Rubén cae 3, 4. Dice que con un 77% que no le gustaba. Y sin embargo, si le gustaba. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, primero porque esto es una demo así improvisada. Y segundo, porque hay, siempre hay puntos fuera de la norma. ¿Vale? Si a ella hay una correlación, por ejemplo, con Marte. ¿Te gusta Marte? ¿No la has visto? No, Marte. ¿Pero la has visto? ¿Un par de episodios? Y no has podido ponerla. No. ¿No? ¿Vale? Entonces, el modelo identificado que a quien le gustaba a Marte, por ejemplo, le gustaba a los sopranos, lo cual es normal porque tiene la misma filosofía de serie y también por la edad. Entonces, esto es una representación, una demo tonta, pero para que veáis cómo funciona más o menos aquí. Pero no sé si ha quedado claro de cómo funciona. ¿Qué? Sí, 60 minutos todavía. una bolita bueno, no creo que sea tanto ahora me gusta pero si no se hubiera apagado vale, eso es la demo de como funciona, ahora o voy a aplicar, que ya estamos lo más loco, más generoso os voy a explicar como usamos esto y como integramos esto de donde yo vengo nos basamos en esto en este conocimiento, en este uso de la herramienta de Machine Learning para predecir con una certeza lo hacemos con un 66 nosotros lo hacemos con un 78 77% que pacientes van a venir o no van a venir mañana a consulta por ejemplo, nosotros tenemos una tasa o la sanidad general tiene una tasa de asentismo pues de entre el 10 y el 15 17% vale, eso varía dependiendo del centro de salud del hospital del hospital del tipo de consulta vale, nosotros hemos elaborado un modelo que a través de las características de nuestros pacientes pues podemos predecir pues al médico al que va los días que espera desde que solicita la cita hasta que la tienen esos días que pasa una serie de características que son las que nos hacen llegar a construir un modelo que con una certeza de casi 80% podamos predecir que pacientes no van a venir a consulta y bueno, esto ¿de qué te sirve? no, sería lo primero que preguntaría ahí lo primero que preguntaría ¿y esto de qué sirve? pues por ejemplo si yo sé que ya no sé que el 10% de mis pacientes no van a venir va a ir al campo sino que Juan, Manolo y Rafa los mismos que vimos al principio no van a venir pues si no van a venir yo puedo elaborar la estrategia bueno, yo no sí, más nada de informática pero la dirección sí elaborar estrategias que hagan que ese paciente si tiene algún problema o porque se ha tardado demasiado en darle la cita en realidad adaptar nuestro modelo de asistencia a ese paciente que no viene a consulta pues hacer que venga o si no puede reducir la lista de espera metiendo cubriendo esa baja de ese paciente con otro paciente reducir los tiempos de espera tener la agenda porque a veces se masifica la agenda en previsión de bueno como sabemos que un 30% de los pacientes pues no van a venir pues metemos un 30% más bueno y si quieren los 30% ese 30% que es lo que pasa porque es lo que pasa porque me diga allí sentado allí esperando allí vas allí al final va a la consulta con una hora de retraso pues entonces ¿qué queremos hacer? eliminar esto el paciente pues que no te tenga una asistencia más rápida y más adecuada vale y en qué estamos trabajando ya esto ya se va a implantar en breve otra de las cosas que también enviarle un SMS a estos pacientes que no sabemos exactamente puede ser que no vengan o que bueno se les facilita el hecho de que oye si no va a venir pues se le manda un SMS le dice confirme usted la cita por favor si no va a venir tenemos una lista de espera grande pues anule su cita o cambie la para el otro día vale póngase en contacto para adaptarnos a usted a una cita más adecuada ¿y en qué estamos trabajando ya? bueno vamos a empezar a trabajar pues por ejemplo ¿qué ocurre muchas veces en invierno? cuando llega la temporada de gripe que es lo que pasa que se colasa en la urgencia ¿no? los políticos salen a los medios de comunicación a pelearse uno o el otro porque todo se ha colapsado y todo no sé qué ¿y cómo podemos solucionar esto? pues si nosotros desarrollamos un modelo porque nosotros sabemos que va a venir la gripe que se va a haber un repunte en la urgencia se va a disparar en su urgencia y no podemos tener durante todo el invierno duplicar los recursos para cubrir por si viene una ola de gripe ¿no? pero si nosotros tenemos un modelo que va prediciendo si ayer vinieron 10 pacientes con gripe o sea hoy vienen 10 más mañana vienen 30 más y pasados tengo 60 más pues parece evidente de que el modelo puede predecir cuándo viene o no le va a dar de gripe al hospital y reforzar los sistemas de urgencia para que se atenúe ese exceso de pandemia ¿vale? un poco explico un poco los usos prácticos de todo esto y aquí ya termino diciendo que bueno que todo no ha sido tanto adivinación como lo hemos visto con Sandro Rey sino que todo viene por parte de las patamáticas patamáticas esas que a mí se me daban fatal y se me sigue dando fatal pero bueno la informática se me da un poco mejor de intentada así que gracias por escucharme espero que haya sido un poco entretenido y que haya aprendido algo que es lo importante muchas gracias aplausos